¿Qué es un escape room? Un escape room está basado en lo que son las salas de escape, especialmente las profesionales. En educación, además de llamarse escape rooms, también se les puede llamar breakout edu. Consiste en colocar, bueno, la narrativa es que entras en una habitación y debes salir en menos de una hora. Tienes todas las claves para poder salir. No es necesario que tengas algunos contenidos, que vengas con los contenidos aprendidos de casa, porque en realidad, para poder salir, tan solo tienes que ser muy observador, comunicarte muy bien con los demás, cooperar con los demás y entre todos sois capaces de salir. La narrativa que se puede introducir en el aula pueden ser muchísimas. Podría ser, por ejemplo, escapar de la propia habitación, ayudar a la humanidad a encontrar un antídoto de una medicina. Hay varios tipos de narrativas. Puedes ayudar a la humanidad también en catástrofes sobrenaturales, de poder desarrollar alguna actividad como tal para hacer ver eso. Y el escape room, sobre todo, te sirve como disparador para nuevos contenidos, porque a partir de una gamificación sobre periodismo, que se pueden tratar las fuentes de información, pues por allí después, de forma más reflexiva, se pueden tratar las fake news, se pueden tratar las diferentes fuentes, que puede ser verdad, que no, pero en el momento de lo que es la situación, que además se crea una situación muy caótica. Lo ideal es que sean grupos reducidos, máximo 15 personas. Entonces, sería interesante que en el escape room se desarrollen pruebas que ayuden a estimularse cada uno de los tipos de jugadores que encontremos, que haya la parte competitiva, que haya también una parte de observación más exploradora, que haya una parte de encontrar varias piezas y que haya unos retos que se tengan que superar para que el estudiante o el jugador más achiever encuentre su lugar. Entonces, es muy interesante porque a nivel de motivacional ayuda muchísimo. Pero se trata de una metodología para aplicar de forma puntual, no excesivo. Pero lo interesante es que ayuda, como es una experiencia tan inmersiva de juego, que ayuda a desarrollarse todas estas habilidades que hemos estado contando, la habilidad comunicativa, la habilidad creativa, de pensar, de usar elementos, objetos, de forma inusual para conseguir algo. Ahí realmente hay un espíritu en el que el estudiante se siente y que además le afianza y le da muchísima confianza el hecho de poder salir de la habitación, haber podido superar ese reto.